Bueno, cuando nos planteamos hacer este concierto quisimos hacerlo de manera que tampoco nos llevaba mucho tiempo repararlo que fuera algo que estuviera ya un poco privado y bueno, pues sobre las cosas que estaban montadas y sobre lo que cada uno sabía o podía aportar decidimos también que subiera a cantar Urbano, La Paz a la Pinta porque es una canción que él ha cantado muchas veces anteriormente y nada, pues para todos ustedes La Paz a la Pinta, cantada por Urbano tocada por Alberto y yo hasta por ¡Gracias! 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 ¡Gracias!